Realmente la diferencia entre Pistop Pro y Pistop Server radica en poder automatizar lo que quieres realizar. El poder tener una carpeta en la que sueltas un archivo y se ejecutan una serie de listas de acciones y distintos elementos, correcciones sobre el archivo o incluso un pre-flight y devolverte un resumen es ahorrar tiempo porque no estás bloqueando el equipo del pre-impresor. El pre-impresor actualmente si trabaja con Pistop Pro tiene que trabajar sobre su propio Acrobat y está trabajando sobre él y hace una lista de acciones, la lista de acciones es complicada, ese tiempo va a estar el software trabajando pero no vas a poder seguir trabajando en ese software, sin embargo Pistop Server hace que delegues ese trabajo en un servidor aparte que te permita mientras que ese archivo se está corrigiendo o se está modificando o se está comprobando que tú puedas seguir trabajando y seguir revisando otros archivos, por lo tanto la rueda no para, consigues que todo engrane y vaya mucho más rápido porque no estás teniendo tiempos muertos. La ventaja y el potencial de Pistop Server es que tú puedes seguir trabajando localmente sin depender de lo que del proceso que se está realizando, también puedes tener una máquina mucho más potente en el Pistop Server e invertir solo en esa máquina, no tienes que invertir tanto en las máquinas individuales, todo ello te va haciendo que puedas tener un flujo más directo y que muchas personas puedan trabajar sobre el mismo Pistop Server porque nosotros ahora mismo estamos trabajando con todo el flujo de Switch y todo el flujo de dos o tres preimpresores que están lanzando unos 600 o 700 archivos diarios o sea no estamos hablando de corregir 20 estamos hablando de 700 archivos ahora mismo que no es una temporada no estamos en temporada alta temporada alta podemos llegar a mil mil y pico archivos diarios es una burrada es totalmente de locos el pensar que tienes que estar esperando a que ese archivo termine de procesarse en tu equipo para poder seguir con el siguiente cuando tienes una pila que se te está acumulando constantemente Pistop Server te permite delegarlo en un servidor y despreocuparte poder seguir trabajando en otros o incluso iniciar una cola el propio Pistop Server tiene distintos hilos puede trabajar en paralelo y nos permite una resolución del archivo mucho más rápida óptima y ligera